Por unos ojos negros, igual que penas de amor, Hace tiempo tope aneras, alegrías y sin sabores, Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando, Que un viejo amor ni se olvida ni se deja, Que un viejo amor, de nuestra alma sí, se aleja pero nunca dijo adiós, Un viejo amor. De nuestro alma sí, se aleja pero nunca dice adiós. Radio Cadena Suárez Ha pasado mucho tiempo, y otra vez aquellos ojos Me miraron con despego, fríamente y sin enojo, Y al notar aquel desprecio, de ojos que a mí me lloraron, Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos se olvidaron, Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja, Que un viejo amor, de nuestra alma sí, se aleja pero nunca dice adiós, Un viejo amor, de nuestra alma sí, se aleja pero nunca dice adiós, Un viejo amor, de su alma sí, se aleja pero nunca dice adiós, Y a mí lejos no dice adiós. Gracias por ver el video.